Vamos a darle paso a nuestro compañero, a mi amigo Alejandro David, que está desde el Automóvil Club Argentino, está YPF de la ciudad de Firmat. Ayer, Ale, compartíamos un informe que hablaba de subas y de mucho movimiento, aprovechando el precio viejo, pongámosle así. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Buen mediodía. Buen mediodía, Pablo. Buen mediodía para todos. Bueno, si yo me corro, y ustedes pueden observar más completamente, el panorama es completamente distinto, no hay prácticamente movimiento, salvo algún eventual auto que pasa a cargar combustible, muy diferente a lo que se vivió días atrás. Bueno, esta historia de aumentos en los combustibles es una historia tristemente repetida para todos los que usamos de alguna manera ese recurso a la hora de trabajar o a la hora de movilizarnos para el día a día o por recreación, porque lamentablemente el combustible atraviesa un montón de aspectos. Vamos a recapitular un poco, vamos a hacer un poco la crónica de lo que ocurrió esta semana con los combustibles. A comienzos de semana empezó a circular en medios de comunicación que era inminente una suba de combustibles. En un primer momento se dijo un 11%, después se empezó a hablar de un 25% y lo cierto es que esos porcentajes de aumento se justificaban diciendo que este primero de febrero, el día de hoy, se vencía el congelamiento del impuesto a los combustibles. Con el correr de las horas el gobierno tomó nota de cierto descontento por parte de la gente, de bolsillos que cada día soportan menos los aumentos y en la madrugada de hoy se conoció en el boletín oficial que se posterga este descongelamiento de precios y que la suba de este impuesto al combustible se va a hacer de manera escalonada, de manera parcial. A todo esto, algunas compañías petroleras, algunas firmas, habían empezado ya a retocar sus precios. No un 11% como se dijo en un principio, no en un 25% como se dijo después, sino en el orden del 6,5%. Primero lo hizo Shell y después lo hizo YPF. De hecho, aquí en la ciudad de Firmat están ya los nuevos valores y por eso un poco se puede explicar que hay menos movimiento a la hora de cargar combustible, porque muchos ya lo hicieron antes de que impacte este aumento que, como decimos, fue del 6,5%. La nafta super quedó en 858 pesos. La nafta infinia, que es la nafta premium de YPF, en 1.031 pesos. El diésel común o ultra, como se lo conoce aquí en YPF, 911 pesos. Y infinia diésel, que es el diésel premium, es el producto más caro que tiene la compañía estatal y quedó a 1.063 pesos. Volviendo a lo que decíamos de esta postergación del descongelamiento del impuesto a los combustibles, no va a pasar mucho tiempo hasta que se descongelen y se empiecen a actualizar los combustibles nuevamente, porque este impuesto va a impactar directamente en el precio de la nafta y el gasoil. El gobierno estableció el primer aumento para el 1 de marzo, y va a haber dos aumentos más para el 1 de abril y el 1 de mayo. ¿Cuáles son estos impuestos tan problemáticos que inciden cuando se descongelan en el precio final, en el precio del surtidor, en el precio de las islas, o lo que vemos en los tótems de demarcación de precios? Bueno, es el impuesto al combustible líquido y al dióxido de carbono. Esos dos impuestos están congelados desde junio del año 2021. Por eso, desde el gobierno piensan que es necesario un aumento. Pero para no generar una suba tan brusca, se decidió, se tomó la decisión de postergar, de aplazar el descongelamiento. Lo curioso fue que, pese a esa decisión, las compañías petroleras habían aprovechado que ya el rumor de aumento inminente y retocaron los precios un 6,5%. Ale, muchísimas gracias por tu informe muy completo, y te liberamos rápidamente porque tenés un jueves de superacción, si se quiere. Seguimos trabajando.